Y ya está con nosotros el maestro Goudini, ilústrenos con su conocimiento telenovelera. Aquí estamos, aquí estamos. Para hablar precisamente que en toda telenovela hay un personaje clave en la producción, responsable de mover los hilos dramáticos, las emociones. ¿Cómo se llama esto? Pues el director de escena. Vamos con los nominados, ¿qué les parece? Pues me va a encantar. ¡Corre video! Mejor director de escena. Héctor Bonilla y Aurelio Ávila. Mi marido tiene familia. Erick Morales y Juan Pablo Blanco. Caer en tentación. No me despertaste, me despertaste, me despertaste. Yo sabía que ibas a despertar, ibas a abrir los ojos, no sabía, te lo juro. ¿Qué? ¿Pero cómo? Benjamín Khan y Rodrigo G. H. Saumbos. Papá a toda madre. Moribón, ya nos dijo don Eró lo que tienes y venimos a pegar. No te preocupes ni nada, pero lo que necesitamos. Si estamos contigo los mares, nos estamos contigo de todo. Cuando tú quieras, cuando tú quieras. ¡Corre, Danilo! Y todo, perdón. Si necesitas que te ayudemos, solo ahorita nos y venimos corriendo. Benjamín Khan y Rodrigo G. H. Saumbos. La doble vida de Estela Carrillo. ¡Veja que me quiebre esta vieja! ¿Y tú qué dijiste? ¿Ya convencí al Danilo? Pues no, puede que la Laura llegue un ple de mí en la barriga. Y ella, como regia, es tremendo negocio. Sergio Cataño. Me declaro culpable. Franco. ¿Ahora qué? ¿Qué? Si yo no puedo ser feliz, tú tampoco. Y menos Donalba. ¡Te odio! En la dirección de escena, es cuestión también de gustos, ¿no? Hay dramática, como es cada intentación. Una novela familiar, como mi marido tiene familia. Pero está reñida, ¿eh? Está reñida, porque todo ha sido muy buena. ¿Cómo no? La verdad es que sí. Pero bueno, ustedes no se pierdan los Premios TV y Novelas el domingo 18 de febrero a las 8 de la noche por las estrellas. Y como votan, entrando a premiostvinovelas.mx. Y ya que estén ahí, tienen que hacer una cosa muy importante, que es... ¡Voten por hoy! 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 ¡Voten por hoy!